saludos soy el ingeniero orlando lópez de victoria de huapi energy hoy vamos a estar hablando sobre ese incentivo que estás viendo por todos lados de hasta 30 mil dólares para placas solares y baterías so no se pierda esto saludos nuevamente como les dije ahorita hoy vamos a estar hablando sobre ese incentivo que están viendo por todos lados del departamento de vivienda de que están ofreciendo hasta 30 mil dólares para placas solares y baterías ya tenemos la información nosotros en huapi energy somos un contratista registrado y aprobado para servirle a los clientes que quieran ese incentivo y vamos a hacer este vídeo lo estoy grabando ahora mismo para facilitar el manejo de esto de información para que ustedes puedan saber los detalles hice una presentación y la vamos a estar viendo ahora con la información requerida y para uno cumplir y poder obtener ese incentivo es bien importante dejar saber que este incentivo al final del día los requisitos los establece el gobierno eso es entre el gobierno estatal y el gobierno federal yo solamente estoy proveyendo la información tal y como ellos no la dan a nosotros y la pública ok pero al final del día de nuevo estos son requerimientos del gobierno ok pues mira aquí tenemos la presentación y para que sepan esto es estos incentivos vienen gracias a los huracanes y mi maría con los fondos y divide y en particular la división de los fondos y divide y que se están utilizando para este incentivo en particular es el de mitigation la mitigación por eso es que tú vas a ver que dice si divide y me está bien no es no es que en massachusetts instituto de tecnología y de maíz y este mitigación porque entonces luego de un desastre natural pues si hay disaster recovery que hay donde están los otros incentivos de cdbg-dr disaster recovery pues estos son de mitigación y pues entonces para básicamente el programa original de la tiene el nombre de seuri que habla sobre las mejoras de resiliencia energética en el hogar pero ese seguro y pues no un nombre tan lindo y por lo tanto lo cambiaron ahora a nueva energía este programa ahora se llama el programa nueva energía y suena mucho más lindo más llevadero y se ve mejor en publicaciones y mercadeo también son de nuevo programa nueva energía ahora vamos vamos a ver ahora qué se va a ofrecer pues mira se ofrece en placas solares más baterías este incentivo este dinero va a ser utilizado para placas solares y baterías y esto va a aplicar para los que todavía no tienen sistema y también va a poder aplicar las personas que ya tienen sistema de energía solar pero que el sistema no supla todo no suple el 100% de su necesidad energética sobre nuevo si ya tú tienes un sistema pero todavía le estás pagando oye 50 dólares 100 dólares etcétera a luma pues cumple con ese requisito puede puede solicitar y entonces también el dinero se puede utilizar también para integrar baterías a sistemas existentes porque puede ser que tenga un sistema de placas solares y está ahorrando en tu factura electricidad pero no tengan batería eso se puede usar el dinero también para eso entonces cuál va a ser la capacidad mínima del sistema pues tiene que ser por lo menos tres kilovatts en placas solares como mínimo eso son aproximadamente tres mil watts una aproximada de ese pero tres kilovatts son tres mil watts en placas solares pero entonces no necesariamente se será verdad es lo necesario para suplir el consumo suyo me vi usted necesita cuatro cinco seis etcétera pero están requiriendo como mínimo tres kilovatts y en baterías como mínimo nueve kilovatts horas ahora este incendio lo más que va a poder cubrir son 20 kilovatts hora en almacenamiento ellos si establecieron ese máximo en cuestiones de las baterías como quiera 20 kilovatts hora es más que suficiente para alimentar una casa típica especialmente las que vayan a estar aplicando para este financiamiento que vamos a estar hablando de eso ya mismo cuánto al incentivo pues oye ya esto todo el mundo lo sabe todo el mundo está diciendo hasta 30 mil dólares qué pasa si tu sistema el sistema que es necesario para suplir el 100 por ciento de tu casa no cuesta 30 mil dólares pues nada hace el gobierno va a pagar lo que sea verdad o el 100 por ciento del costo del proyecto o 30 mil dólares lo que sea menor entre los dos si nosotros te cotizamos mira tú para suplir 100 por ciento de su necesidad necesita un sistema de por decir algo 27 mil dólares pues eso es lo que el gobierno le va a estar proveyendo en caso de que usted cualifique para esto ok pero sólo tenemos hasta 30 mil dólares para jugar y conseguirte el mejor producto posible que 30 mil dólares da para bastante tiene buenas marcas y buenos instaladores como nosotros en guapi energy para poder tener una instalación de calidad entonces cuáles son esos requisitos porque no todo el mundo va a poder cualificar pues mira primero al menos uno de los miembros del hogar tiene que ser ciudadano estadounidense nacional no ciudadano o extranjero cualificado tiene por lo menos uno en la familia donde viven en la casa de si la composición familiar es de cuatro personas pues tiene que ver por lo menos uno en esa familia que cumpla con ese requisito segundo requisito es la vivienda tiene que ser unifamiliar eso tiene que ser una casa no puede ser un complejo de apartamentos no puede ser walk-up si eso es una vivienda unifamiliar 3 el solicitante del hogar debe utilizar la propia como residencia principal sólo aquí no aplican esas segundas casas que las casas de esas de playa no no aplica casas de vacaciones no aplica casas que yo alquilo a corto plazo ya señal bien vivo otras plataformas similares tiene que ser la tu residencia principal básicamente va a tener que presentar evidencia de que vive en la casa en cuarto requisito el solicitante debe ser propietario obtener derechos de la propiedad son que significa eso tiene que ser dueño ya sea que eres el único dueño de la casa o que tú tienes un derecho de titularidad en la casa me explico vamos a suponer que la casa le pertenecía a una pareja de la tuvieron tres hijos esa pareja falleció y entonces los tres hijos heredaron esa casa pero entonces se dividió esa casa verdad en cuestión de valor se dividió entre tres solo pertenece a los tres hijos sin embargo uno de los hijos es quien está viviendo la casa por lo tanto el hijo que está viviendo la casa que cumple con el requisito de utilizar la propiedad como residencia principal que también es parte dueño de la residencia pues él cumple con ese requisito tres y cuatro porque es parte dueño aunque él comparte titularidad con sus dos hermanos él es parte dueño y entonces como dije él también es quien vive la casa sólo cumpliría con el requisito tres y cuatro y entonces pues el quinto requisito es que hay que tener un ingreso anual igual o menor a lo permitido entonces la pregunta es cuánto es lo permitido eso lo vamos a ver ahora mira el requisito de ingreso es el siguiente todo va a depender de cuántas personas viven en la casa y entonces pues la familia no puede tener un ingreso mayor al establecido aquí esta primera ronda quiero que sepan esta primera ronda es para los que tienen ingresos bajitos son una si la casa es de una sola persona solamente una persona viviendo la casa pues no puede tener un ingreso mayor a 11 mil 700 dólares dos personas 13 mil 350 tres personas 15 mil dólares cuatro personas 16 mil 650 dólares cinco personas 18 mil dólares seis personas 19 mil 350 dólares siete personas 20 mil 650 y ocho personas 22 mil dólares y entonces este este es un requisito bien importante si usted entiende que cualifica con todo esto que yo he mencionado hasta el momento le invito a que nos llame al 787-590-6560 para orientarte nosotros estamos aquí para ayudarte para ayudarte a conseguir esto y que puedas tener un sistema de energía solar oye hay que aprovechar que el gobierno no siempre da pero cuando hay que aprovecharlo verdad son estos son los requisitos y entonces la otra pregunta es cómo yo puedo solicitar los primera quiero que sepan que primero de todo la fecha del 27 de marzo ya este próximo lunes la ronda abre este lunes 27 de marzo hay tres maneras de uno solicitar porque lo primero que tiene que hacer es conseguir un espacio reservado una reservación y le están diciendo un boleto eso hay que buscarlo en la página de internet de ellos en www.nuevaenergía.pr.gov esa es a través de su portal online que todavía no está disponible ellos van a habilitarlo el mismo día el mismo 27 de marzo lo van a habilitar también puede a través del cuadro telefónico del departamento de vivienda que el 1833 234 2324 puede ser llamando allí y entonces la tercera es presencial el detalle es que no se sabe dónde son esos centros si dijeron un listado de municipios donde va a haber un centro pero todavía no se sabe dónde queda lo que recomendamos es que lo hagan online o llamen y entonces pues hasta tanto no tengamos información de dónde va a ser esos lugares presenciales pues no podemos invitar a nadie que vaya para allá físicamente nosotros aquí estamos comprometidos con ayudar a las familias que cumplan con estos requisitos a que es un sistema de la más alta calidad no sólo ustedes saben que nosotros solamente ofrecemos productos excepcionales como genera todo este sistema que están viendo aquí atrás este sistema genera que el sistema más eficiente que en el mercado tiene inversor transfer switch batería optimizador de paneles solares sistema de monitoreo todo de la misma marca y con comunicación inteligente entre todo eso le invito a que nos llame al 787-590-6560 para ayudarte con este incentivo de nuevo no es todos los días que el gobierno da dinero y hay que aprovecharlo ok cualquier cosa nos llaman estamos aquí para ayudarle y servirle muchas gracias y que Dios les bendiga gracias a todos ¡Gracias!